Yo soy estudiante de la UNAF, estoy estudiando profesorado en educación especial y hoy estamos compartiendo acá una mañana, muy linda por ciento, muy agradecidos porque estamos con la atención pública para todos los estudiantes y bueno, queremos invitarle a los que todavía no se acercaron, que lo estamos esperando y que sean bienvenidos. ¿En qué dirección están, si nos puede decir, y en qué horarios van a estar? Alberti 866 es la dirección de nuestra casita, del estudiante. Estamos acá a partir de las 7 y media hasta las 12 y media y a partir de las 1 arranca de vuelta al turno de la tarde hasta las 4 de la tarde. Se está haciendo acá un operativo de salud, totalmente gratuito, así que la gente, si puede venir los estudiantes, más que nada, atenderse, que estamos, se está haciendo el operativo de oftalmología, ginecología, odontología. A ver, esto es para universitarios y también para estudiantes de, por ejemplo, el Instituto de Formación Docente que está en la normal. Sí, es para todos los estudiantes que tienen, para que vengan y accedan a una atención médica gratuita. Este es el segundo operativo de salud que tenemos en nuestra casa. El año pasado concurrieron muchos y este año se espera que vengan más, así que están todos invitados a acercarse. Y a los que quieren formar parte de la casa, también invitamos a que chusmeen, si quieren, de la página de Instagram y Facebook, Casa del Estudiante del Interior de Formosa. Y sí que son bienvenidos y estamos acá toda la semana. ¿De dónde sos? De Piranes. ¿Vos? De Laguna Yema. Yo soy de Formosa Capital.